Muy, muy, muy brevemente, época de boliche, de un renicero, que obviamente que se culeaba todo el mundo, un pibito que se había subido para volver a su casa, que como no tenía para pagarle, se terminó siendo gargara de leche, con la voz, la voz, cargara de leche, lo juro que me caiga muerta cargara de leche, que Dios me guarde en memoria, que Dios lo guarde en la gloria, no entiendo, Es como ser un Super Saiyan, estaba en foto de mi raza, debe haber muchos fantasmas ahí dando huevo. Spec upsking del año, promotores, cañales, celebrales y temo, promotores, mandir unip, promotores, litch, promotores, litch, promotores, litch, blockodils, litch. Si Buena Pero no No puedo Leclero 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 El Leclero